suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos si eres madredista sin hate puedes ver este vídeo pero si eres cavernario mejor que busques otro brutal noticia para nuestro barcelona la audiencia de barcelona da la razón al barça y anula su imputación por cohecho en el caso negreira este es el comunicado del barça sobre esta decisión de la audiencia de barcelona vamos a por ello pues bien el comunicado del barça tras la anulación de su imputación en el caso negreira la audiencia de barcelona revocó la decisión del juez del caso negreira de imputar un delito de cohecho al fútbol club barcelona y a los directivos investigados por los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros cta el cuba azulgrana hizo un comunicado mostrando su satisfacción con la resolución judicial y esperan poder acreditar la absoluta inocencia de la entidad blaugrana la audiencia de barcelona revocó la decisión del juez del caso negreira de imputar un delito de cohecho al fútbol club barcelona y a los directivos investigados por los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros cta en un auto al que tuvo acceso EFE la sección 21 de la audiencia de barcelona dada razón a la fiscalía anticorrupción y a las defensas y anula la imputación de cohecho en el caso negreira tal y como reclamaba el fútbol club barcelona cabe recordar que la fiscalía anticorrupción se opuso a que se investigara por cohecho al fútbol club barcelona por los pagos a José María Enriquez Negreira al concluir que éste no tenía la condición de funcionario público que exige este tipo de delito tras la resolución de la audiencia de barcelona el fútbol club barcelona emitió un comunicado en el que se mostró satisfecho con la decisión y espera que en los siguientes pasos judiciales se pueda demostrar la inocencia del club azulgrana en el caso negreira el fútbol club barcelona muestra su satisfacción con el sentido de la resolución dictada en el día de hoy por la audiencia de barcelona en la medida en que confirma el planteamiento defendido por el club y descarta la hipótesis del presunto delito de cohecho mantenemos nuestra convicción de que a través de la justicia se podrán aclarar definitivamente los hechos objeto de denuncia y acreditar la absoluta inocencia del club dice el comunicado del Barça tras conocerse que no está imputado por el delito de cohecho en el caso negreira y ahora vamos a escuchar lo que dijo el expresidente del Barça Joan Gaspar sobre el bulo de negreira cuentan que la audiencia de barcelona les ha gustado sus argumentos vamos a escucharlo yo ya lo he dicho muchas veces pero esto está en manos de los jueces ellos decidirán yo lo único que espero es que el día que la justicia espero y deseo diga claramente que no hay ninguna prueba que pueda demostrar que el Barça ha hecho ninguna ilegalidad cosa que no la ha hecho se arme tanto follón como se ha armado diciendo que sí que las ha hecho espero espero que no no ya vosotros sino que estos clubes que se han sentido tan ofendidos por este tal con estos y digan públicamente que se equivocaron el Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad otra cosa diferente otra cosa diferente que no tiene nada que ver con la ilegal es la interpretación de la ética esto es interpretativo yo creo que tampoco ha asumido ninguna falta de ética otros pueden pensar que sí bueno pero el Barça si pagaba pagaba para informes que lo hace todo el mundo todo el mundo pero no en España en España en Inglaterra en Italia en Alemania en todos los países del mundo reciben informes que pagan por tenerlos de cómo juegan los jugadores de cómo son las tácticas que emplean de el árbitro que va a arbitrar pues si no se le puede protestar si se puede protestar pero jamás jamás el Barça ha pagado y además les voy a dar una explicación muy clara ¿ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ningún partido? si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros por favor es mentira ¿y de quién fue la idea de pagar a Negría? pero es que no se pagó a Negría se pagaron los informes de 1500 facturas que se pagan cada mes en el Barça una de ellas debía ser este informe que hacía una empresa para dar unos informes pero unos informes de información no para presionar ni para y además yo pregunto y repito que salga alguien que diga que ha sido comprado para favorecer la Barça al contrario seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Robert Lewandowski confirma que se queda la próxima temporada ¿será que algún pajarito le contó que vamos a tener a un entrenador de verdad la próxima temporada? vamos a escucharlo quiero más quiero más si no hoy ok la próxima partida es muy importante la próxima partida es muy importante y creo que está para nosotros una challenge antes de la próxima temporada pero estamos preparando mentalidad porque tenemos ahora la sensación queremos más queremos más y podríamos hacer más el año temporada pasado y yo tengo una sensación lo quería preparar ya ahora la próxima temporada no pensaba sobre tengo poquito ahora tiempo para regeneración esta otra cosa tengo que decir en mi la vida no tenía mucha esta sensación como ahora que yo he visto también en el vestuario en agosto cumplirás 36 años no sé si te ves compitiendo al máximo nivel durante mucho tiempo más en este momento me siento me siento muy bueno para mí no siento diferente que ahora o que hace 3-4 años también en el entreno yo veo siempre estoy estoy en este momento donde donde estaba por ejemplo y para mí es muy importante si preparamos físicamente muy bien como equipo para nosotros como Barcelona que jugadores tenemos es casi casi esta sabes pero táctico esto es también importante pero estamos o somos muy fuertes tenemos muy fuertes jugadores pero también yo yo me siento muy bueno físicamente también es solo números sabes y creo que mínimo dos dos años puede jugar en este nivel en la final si tengo una y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma la mejor noticia del año para el Barça ya es oficial Hansi Flick nuevo entrenador del Barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Hansi Flick va a ser presentado el próximo lunes como nuevo entrenador del Barça el genio de Heidelberg firmará para las dos próximas temporadas por el club blaugrana con opción a tercera es más la misma fuente afirma que ya Laporta va a comunicar hoy a Xavi su despido después del partido que tenemos contra el Sevilla esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos